1.98 El batazo por tercera la tiene Dunant con el guante revés Largo a primera y lo retira por la vía 53 Difícil por el lado de los toros El rodado a la izquierda La tercera base Ahora la tiene Dunant de nuevo El disparo a primera y por la 53 Famosa, que bueno Por el short la tiene El mago González Por la 63 el tercer autolíneo A las estrellas Línea de Gita al Prado Central Para Urbaez Bajita la cuarta Mala Pujol va rumbo a primera Por boleto 3 y 2 Lanzamiento, batazo corto Viene hacia adelante rápidamente el jardinero derecho Y la captura Houston Strike Cantado Y esponchado Por tercera el rodado La tiene Dunant Cerquita de la almohadilla Y pisó para el tercer autolíneo Afuera completamente La cuarta mala El batazo por primera La bola siguió de Gita al Prado derecho Enviaron al plato a Dunant La perdió el jardinero Ya notó Dunant y aprovechó y se metió en segunda Joy Ricard Hit La perdió el receptor Y González va para tercera Otro picheo arrastrado de Raúl Valdés Adentro la cuarta mala Otra transferencia Lento el rodado Tiene que atacar Dunant La tiene el disparo rápido a primera Y los retira por la vía 53 Listo el zurdo El rodado de frente al short La tiene González El disparo tiene que ser a primera Por la 63 Fuerte el rodado De frente al primera base Rodríguez El mismo va a pisar Para el tercer autolíneo Rodríguez Al primer envío Saca línea De Gita Entre el left center field No le llegó el jardinero central Y va a ser un extra base Ya va por segunda Derling siguió para la tercera Va el disparo del torpedero Safe en tercera Línea de Gita Al Prado central La nota caminando Desde la tercera Derling Hit van reservas Van reservas El banco de los dominicanos Gaby Guerrero Trae la segunda De los leones El rodado fuerte Por el medio del terreno La bola de Gita Al Prado central Siguió para tercera El corredor de primera Gaby Guerrero Va el disparo Y llegó fácil Aquí viene el derecho Lanzamiento Se metió debajo Y es dominado Altísimo El batazo Que espera el torpedero González Para el primer autolíneo Le hizo swing Y no encontró nada Se fue el corredor Viene el disparo Lo pusieron out Tremendo el tiro señores Santos Le hizo swing Y no encontró nada Lo ponchó Y lo ponchó Y lo ponchó Dos Santos Strike Quintado Dos Santos Se fue el corredor de primera Batazo Entre left Centerfield Ya la está esperando El jardinero izquierdo Gaby Guerrero Para el tercer autolíneo Han pegado un hit Navarro dominado Con batazo Que salió El segunda base Ya la pidió Se colocó En buena posición Y ahí viene el debate Elevado Que viene hacia adelante Gaby Guerrero Salió el torpedero González Finalmente el mago Se la lleva Strike Cantado Le hizo swing Y no encontró nada Le hizo swing Y no encontró nada Le hizo swing Y no encontró nada El país confirmado Por Ucla Se vio bien Profundo Entre left Centerfield La va buscando rápidamente La bola choca De un baum En la pared Y sin problemas El batazo Al prado izquierdo Va a notar Desde la tercera día La captura Sosa No tiene nada de brazo Y anota Desde la tercera Sin problemas La número 3 De los leones De frente al short La ataca González El disparo Perfecto Primera por la vía 63 Primero del octavo Lanzamiento Le hizo swing Y no encontró nada Y a Michael Saca batazo Entre left Centerfield La va buscando rápidamente Joy Rickard Sigue buscando Se tiró Y la otra Y se la llevó Lanzamiento Rodado por primera La tiene Adelín Tiene que ir Por la inicial Para el primer Out of the Leaning A Celestino El rodado Por segunda La tiene sin problemas El intermedista El disparo a primera Y por la vía 43 Y viene Stro El lanzamiento Le hizo swing Y no encontró nada Victoria para los leones Lo Tiene que ir Subtitulada O Bet Lo